Hola y bienvenidos a otro video para el canal, han salido los legendarios, ya salió este pedazo de trailer que no me puedo creer lo hermoso que está, mira vamos a verlo, ya sé que todos lo habrán visto vamos a verlo, aquí lo puse y luego vamos a comentar parte por parte ciertos detalles, vale ahí está Niantic hermoso de Pokémon Company Unidos para crear este maravilloso juego luego tenemos el verano del 2017 que dijeron que iba a ser legendario y lo es y ahí está la nueva actualización de gimnasios, podemos ver estos nuevos gimnasios que son hermosos a mi me encanta la nueva actualización, medallas, se mueren las medallas que viene en el video de mañana y ahí está un Ulcerin peleando y aquí también se muestra la nueva habilidad de dar vallas aunque no estés en el gimnasio vale, le da, o bueno en este caso está dentro del gimnasio pero le da vallas, lo que le da más fuerza para luchar me encanta también esa función, puedes mantener tu Pokémon más tiempo en el gimnasio y luego se muestran las batallas en equipos aunque eso, nada, no hay batallas en equipos, vale eso es medio tramposo y ahí está el Rey Legendario, vamos a ver los detalles en un rato quedan 6 segundos, 7, el hype es real veo este trailer y el hype es real o sea, ahí está y se abre el juego legendario y salen hay muchos juegos legendarios ahí y sale pum, Zapdos, Moltres, Ho, Articuno y Lugia Lugia, nunca me esperé que salieran Pokémon de segunda generación en este trailer de verdad, ahí está Lugia pum, vamos a analizar los CPs Legendary Raids y ahí luchan todos juntos épicamente como va a ser en el GO Fest yo voy a estar ahí, voy a traérselo a ustedes la verdad va a estar increíble ahí está Lugia ¿se imaginan? ¿sacan a Lugia? ¿se imaginan el hype de la gente allá? ¿las 12.000 personas gritando por Lugia? bueno, en fin, y ahí está todos los Pokémon al ataque con un épico, épico comercial épico trailer con una música increíble todo muy bien hecho con un hype que te llega a parar los pelos impresionante y pum, una explosión de lejos se calma todo y todos lo atrapan y gritan porque yo también gritaría si tuviera un Legendary porque el hype es real el hype es real totalmente increíble mi antic, este trailer te ha quedado increíble es la más sincera de las verdades impresionante y luego sale aquí Mewtwo volando Pokémon GO muy muy bonito trailer bueno, ahora vamos a analizar cosas muy puntuales si nos vamos a Pokémon GO Hub ellos tienen un artículo ya de los detalles porque si no se dieron cuenta dentro del video aparece el CP de algunos Pokémon muy rápidamente y cosas bastante escondidas así que vamos a ir uno por uno primero que todo aparece el pase legendario ¿vale? el que había anunciado en videos anteriores luego también aparecen algunos CPs muy rápidamente tenemos a Lugia que en el trailer sale con 35.000 de CP luego tenemos a Ho con 32.000 de CP Articuno 30.000 Zapdos 29.000 y Moltres 28.000 otra cosa que no o que se les puede haber pasado es que los Reis de Legendarios duran 60 minutos una vez activados así que ahí lo tienen duran igual que todos y salía que también en el trailer que se demoraban 48 horas en abrirse es decir salía el huevo y avisaba 48 horas antes de que se abriera el huevo ahora dentro del trailer se ve como todos lo atrapan después de vencerlo lo que podría ser aunque es que podría ser o sea se imaginan vencer a un legendario y que se te vaya especialmente con mi suerte que se me escape un legendario o sea no gracias vale no gracias y por último al final sale una pequeña imagen donde cada equipo tiene su propio símbolo de captura es decir su propio símbolo de Pokémon atrapado lo que podría dar a entender que cada equipo tendrá legendarios distintos aunque no estoy de acuerdo con esa idea de verdad bueno y al final como ya saben sale Mewtwo aunque no muestran el CP lo que es una barbaridad yo quería ver el monstruoso CP de Mewtwo bueno y eso es todos toda la información que se les podía haber pasado en el trailer espero que estén tan hypeados como yo disculpen la tardanza de este video pero es que el video de mañana el vlog de mañana está tan bueno que me demoré tanto en editarlo o sea le puse tanto empeño que le va a encantar y viajé tanto hoy día para poder conocer poder grabar así que mañana el video se viene con todo y luego después de mañana es sábado y ya es el GoFest o sea estoy con un hype con un hype increíble de verdad bueno si están tan hypeados como yo y les gustó este video denle like y suscríbanse que me ayuda mucho y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO chao